Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Melodia Estéreo presenta Gerencia para Todos con Rafael Nieves. Innovación y Liderazgo para aplicar la gerencia en tu vida productiva. Esto es Gerencia para Todos. La primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo desde el año 2014. Líderes en materia de emprendimiento, economía en Venezuela. Hoy vamos a hacer una conexión remota con el licenciado en periodismo de la Universidad Complutense de Madrid, el doctor Juan Marromero, quien además es máster en periodismo electrónico. Es periodista de televisión española desde el año 1985 con responsabilidad en los telediarios de televisión española. Y entre 2007 y 2012 ha sido editor de informativos del canal 24 horas. En la actualidad es director y presentador del programa televisivo Emprende y Emprende Digital. Adelante Juan Marromero, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, encantados, buenos días allí, encantados de saludaros. Es un verdadero placer poder conocer cómo hacéis la radio allí en Venezuela. Muchísimas gracias. Bueno, nosotros aquí en Venezuela vemos muchísimo el programa Emprende, porque resulta una referencia internacional importante en España y Europa. y queremos primero conocer cómo surgió esta iniciativa de parte del licenciado Juan Marromero. Apreciamos mucho tu programa, Juan Mar. ¿Cómo iniciaste este emprendimiento, este programa tan importante en España y en Europa? Fue casi por casualidad. Yo era director de los desayunos de televisión española y me cesaron para poner a otra persona, algo habitual en los medios de comunicación. En ese momento ya aproveché y le comenté al director de los servicios informativos que me gustaría hacer un programa sobre emprendimiento en Canal 24 Horas y me dijo que sí. Y ahí empezamos, empezamos prácticamente sin medios, Luis Oliván y un servidor, intentando hacer lo que podíamos, improvisando, inventando, innovando a cada paso, porque al final estábamos prácticamente solos. Lo cierto es que nos dejaron hacer el programa, pero nadie creía en nosotros y entonces tuvimos que trabajar mucho más duro. Luego tuvimos suerte, nos llegó un premio en 2014, en enero, parece que la cosa cambió. En febrero de marzo llegó otro, empezaron a llegar premios. Al final, ahora mismo, en la actualidad, contamos con 29 premios nacionales e internacionales, tanto en España como en Las Vegas, Silicon Valley, en la sede de Google, como en Bruselas un par de ellos. Y entonces, pues los premios pueden servir para el ego, que sirven en ocasiones, pero sobre todo sirven también para que la gente nos apoye. Y además, sirven también para crear audiencias interesadas en temas tan importantes que generan empleo y fuente de riqueza. Ya vamos a regresar en esta conversación tan agradable con nuestro amigo Juan Marromero. Él es el director y presentador en Televisión Española del programa Emprende y Emprende Digital. En Melodía Stereo, publicidad. Cuando se siente tranquilidad, todo se percibe mejor. El camino es más placentero, disfrutamos de lo que hemos logrado y le agradecemos más a la vida. Cuando se siente tranquilidad, el cielo es más azul y los árboles son más verdes. La venezolana de seguros y vida, te aseguramos cosas buenas. Melodía Stereo presentó Gerencia para Todos con Rafael Nieves. Innovación y liderazgo para aplicar la gerencia en tu vida productiva. Síganos en Twitter a través de arroba gerencia a todos en Instagram arroba gerencia para todos. AXN Fintan es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red. Para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Fintan, la estrategia es la base de la ventaja.